¡Pasa! Eh, ya me dieron permiso. Ah, qué chévere. Arréglate, pues, porque las chicas ya están casi listas. ¿Las chicas? Sí, Yuli y Alesia. Ah, no sabía que iba a ir tu enamorada. Claro, pues, ¿cómo voy a ir sin ella? ¡Apúrate, apúrate! Sí, cierto. ¿Así vas a ir? No, no, no. ¿Sí? No, no. Pero, no, ¿qué tiene de malo? Ale, solamente quiero ir así, de verdad, yo... A ver, pero esto... Ale, pero... Ah, y esta falda... No, no, creo que me... Ah, esto es bello. Ay, pero Ale, yo estoy bien con esto. El rojo, el rojo es tu color. De todas maneras. Y que te quede claro que yo nunca pierdo... ¿Derecha? Derecha. ¿Y la frente? Ok. Ok. Luego, una pierna, la otra. La otra. Pero moviendo las caderas, porque así... ¡Tap, tap! Ya. No, pues... Es que, Yuli, así nada te va a gustar. Ay, pero es que... No sé, me siento rara. No te voy a aceptar. Quédate por ahí, conmigo no vas. Soy como quiero ser. Nunca voy a perder. Déjame tranquila. No soporto que te metas en mi vida. Oh, 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 oh Soy una estrella, frío a mi manera, simplemente bella. No, no me busques en redes, no te voy a aceptar. Quédate por ahí. Perdón por no venir a trabajar. Bueno, por lo menos aquí estás. Sí, tengo que sobreponerme, ¿no? Creo que de eso se trata la vida, de seguir adelante. Laía, ese día tomé para olvidar y no resultó. ¿Crees? No creo que tomar crecer la respuesta a mis problemas. Solo una copita. Nunca es una sola copita. Te prometo que esta vez es solo una copita. ¡Ya estoy! ¿Me veo bien? ¡Ay, sí, está bien bonita! ¿Vamos? Sí. Tú, tranquilo. No le mires a los ojos y pasas. Ya. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Documentos? ¿Pero por qué le pides solo a ella? Parece menor de edad. ¡No! ¡No! No, no, no. ¿Qué ver si somos toditas de la misma edad? Oye, mamá, no sea malo, pero hemos salido sin documento. Sí. Sin documento no entran. No, pero, señor... Pero, señor... ¡No! 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 Ay, qué divertido este lugar. Oye, ¿cómo conseguiste ese DNI argentino? Ah, lo que pasa es que tengo una amiga que es argentina y ella hace todo eso. Ella me lo dice. Ah, mira. ¡Ay, qué lindos que vinieron! Ah, su madre. Espera, espera. ¿Fuiste tú la que mandó las entradas a mi casa? No sé. ¿Y Chris? No, Chris no viene. Ah, bueno. No importa. Diviértase, chicos. Y si quieren pueden decirle a Armand que les regalé una chela. Total. Y yo soy la promotora. Ah, papá. ¡Felicidades! Gracias. Chao, chao. Esa chica es un poco rara, ¿no? Sí. Es la ex de... Ya sé. ¿Estuviste con ella? Sí. Se casó con ella. Ajá. Ah, chica, chica. Es una historia larga. Mira. Mira. Sí. Gracias. Sin locura es un roto Sin locura es un nuevo Ay, ay, sin alcohol, ¿no? Ay, ya, no la moleste Pero es menor Che, que a mi de ley dice que tengo 18 Ya, ya, vamos a bailar Ya, vamos ¿Julie viene? Yo mejor me quedo aquí Pero, Julie, hemos venido a divertirnos Yo después los alcanzo Bueno Prima, ¿vienes con nosotros? Eh, yo me quedo acompañando a Julie Mejor Bueno ¿Vamos? Vamos Te regalo mi pelo Y mis noches un sueño Sin locura ¡Me encanta! A ti te encanta todo lo que es fiesta Ay, tú eres igual ¿Te acuerdas de esa fiesta en Barcelona? Oh, ¿cómo olvidarla? Una chela y un chilcano, por favor Ok Muchas gracias Hostias ¿Qué fue? Nada, nada, nada Eh, dos chupitos, eh, por favor ¿Chupitos? Sí Shots Shots Ah, ok Gracias Shots Un saludo, ¿no? Salud Gracias Gracias No puede ser. ¿Qué haces aquí, Javier? Yo no me llamo Javier. Yo me llamo Francisco, Poblonesi, San Martín. ¿Tú eres el que me ha estado estorqueando estos días? ¡No! ¿Y por qué eres así? No me mientas y no te voy a bloquear de mis redes. Bueno, ya, si te he estado siguiendo. No me atorques, papi. Déjame vivir. Pero yo todavía te amo. ¡Supérame, Javier! ¿Lo pensaste mejor? No, me dio sed. Venga, vamos. Cógelo. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¿Y tú? Yo estoy bien con Michelle, Ana. Ay, no estás aburrido. Venga, tómatelo. Paso. Hay que aprovechar el alcohol. Vas a terminar arrastrándolo. Pero con una sonrisa. Cris, no sé tú, pero ya que venía a pasarlo, vean. Por favor, otros dos. Chocs. Ok. Gracias. Andas acá y unirte. Sí. Prima, te toca. Vamos. No, no, yo sigo sin ganitas. No, pero bailando te dan ganas. Te puedo. Maripaz, ¿quieres bailar? Sí, sí, sí quiero. Perfecto. Listo. Vamos. Esto va a ser más difícil de lo que pensé, ¿no? Dame el tiempito. Julia, en la casa estabas con todas las pilas. Sí, pero ya se me fueron las ganitas. Bueno, nada que un trago no lo solucione. Salud. No, nada que un trago no lo solucione. Ay, se muere por él. Qué tierna. No, nada que un trago no lo solucione. ¡Gracias!